acá y allá estudio el ramón es toda una lana, él llega a sobres ahí con la muchacha ¿qué le estás diciendo a la muchacha Ramón? ¿qué le estás diciendo? fíjate allá no, pero quiero saber te estoy viendo ya llegando, llegando ok, fíjate bien, piensa en algo que a ti te guste si, piensa, piensa piensa Ramón, piensa, ¿qué te gusta? 1, 2, 3 paseando en un racer Ramoncito, rumbo para la ruta nunca ando solito en la que perdona llegaste al lugar de todo el tiempo y perro en la coche ahora logramos para las demás buenas noches ay, te asustaste tú me asustaste a mí ese gritón que pegaste ¿qué rollo Ramón? te asustaste, baboso ah, perdón no te avisé antes Ramón ¿y? ¿dices, ¿pónde vamos, güey? no ¿y lo que viene aquí atrás? ¿ya viste lo que viene atrás? no ¿usted? ay, eso es todo el chamuco el chamuco oye Ramón nos invitó el Mago Zamed, güey a un show, güey ¿hoy? bueno ¿show, güey, jota? están haciendo un show de magia, güey ¿y, nace? chau, jota y vamos a ir a ver cómo lo hace, güey ¿cómo? el show de magia ¿cómo hace? vamos a ir a verlo ¿cómo hace? pues no sé ¿dime? pues no sé por eso vamos a ir a ver cómo es, pues ¿cómo la ves, Ramón? ¿está bien? ¿dónde está? ahí, adelantito, güey ¿vamos qué? ¿vale? ¿vamos? ¿y vas a decir el Mago que está en un show o qué? ¡jelado! ¡vámonos, pues, jalado para allá! ¡vamos! dile, a copos y la voy, dile ay, 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 ay ahí sale, mis pibos los dice saludos ¡héle, aquí estamos los pibos! ¿dónde? vamos a comer canita asada, dile ¡vá! aquí, hermano llegamos ahí está el camión del Mago, mira ¿qué estarán haciendo aquí, güey? ¿dónde está? ¿tú has visto un show de magia alguna vez? ¡no! en vivo y en directo ¡ahí está, ahí, verosamente! ¿cómo está? ¿cómo está? ¡el nace, papá! aquí vamos a ver cómo, cómo preparan el espectáculo, Mario ¡ahí está, güey! ahí está, güey ¡ahí está, güey! 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 ¡cuidado, güey! ¿es aquí? yo que es aquí, güey vamos a preguntar vamos a preguntar buenas tardes ¿cómo están, joven? es que nos estamos poniendo de acuerdo para ir al gimnasio este güey y yo vivimos juntos no sé si... son mis monos para ponerse de acuerdo, güey me he dado cuenta ¿sí, verdad? sí pero no concretamos, güey es para que no vayan ¡ahí está, ni nada! pese de ir al mono yo me la mando ¡ahí está, agarren la mano dude, alcohol! sí, sí a ver eso, éste es foto eso es hombre estuera aquí, güey aquí es, aquí es aquí es, espérate, espérate aquí es, mira no, Ramón, espérate Cade, 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 cade Yes wey Un, dos, cerramos y uno Saluda Romo Saluda Romo Oh my god Y esa servilleta Magia Ya llegando, llegando Ok, fíjate bien Piensa en algo que a ti te guste Si, piensa, piensa Piensa Ramon, piensa, que te gusta Uno, dos Tres A la madre Baila con la chica Baila con la chica Baila con la chica Jajaja Jajaja Qué bueno que llegaste aquí a mi estudio Jajaja Muy bien, está, mira Pon tu mano así para que le toques ahí Eso no hace nada, no hace nada Uy, uy Uy, uy Míralo Jajaja Míralo Míralo Ramoncito ¿Ves? Uy, Ramon Ey, venimos de comer Ramon, dile ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué es? ¿Te acudió? Ey, Mario Venimos de comer, dile Algo Ponto Si ¿Por qué? No, no, no Si no, no, no Rápido Si no, no, no No, no El Ramon Es todo un galán Si Él llega sobre si es como la muchacha ¿Qué le estás diciendo a la muchacha, Ramón? Mira ya ¿Qué le estás diciendo? Fíjate ya No, pero quiero saber Te estoy viendo Te estoy vigilando ¿Qué le estás diciendo, güey? En ese ventilador es donde va a pasar Ramoncito Cuando lo prendan En ese ventilador Ahorita que lo prendan Entonces todo clavado por ahí, Ramón Por dentro de la velina ¿Qué? ¿Por qué no? ¿No es su velina? Oh, Ramón Mira, no se va a limpiar La chan clavado por adentro Es que todo ha sido un show Porque es un show esto, ¿no? Somos en el cielo del pago de Usamel Vamos a ver Aquí se encuentra mi compa Vamos a ver magia La verdad Hombre, vamos a ver ahorita Estaba metido ahorita Ramón Esto sí que es un show Son de los 12 actos Ya tenemos todo armado Pero aquí tuvimos un problema Curiosamente Para el día de hoy Coincidió que estamos Pero primero lo tendrían que resolver Sí o sí Aquí tuvimos un problema Con las muchachas Es por eso que empezó Con este número Pero tenemos diferentes actos Ah, ok Ahorita nomás estamos Están afinando detalles en este Ahorita A ver, vamos a mostrar, güey Hay que solucionar el problema Otra vez Como empieza la canción Jesús Empieza otra canción Y les digo Y esto Porque es así Y empieza la canción Más Relájense No, no, no No hay nadie aquí, ya está el público Está lleno el teatro ¡A ver, público! Y aquí llega Ramoncito ¡Un aplauso! A ver Ramoncito, vamos a pasar ¡Venga, Ramón! ¡Venga, Ramón! ¡Venga, Ramón! ¡Venga, Ramón! ¡Échale, échale! ¡Échale, échale! ¡Calla, calla, calla, calla! ¡Calla, calla! ¡Vamos, vamos! ¡En el ensayo! ¡Para el teatro! ¡Venga, Ramón! ¡Ah! ¡Calla, calla! ¡A ver, ya está! ¡Hacemos sobre la fiesta! ¡Venga, Karen! ¡Vaya, manita! ¡Échale! ¡Ale! ¡Eh, Ramón! ¡Hasta abajo! ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡Ahí ahí, ok! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aplausos, Ramos! ¡Bravo, Ramoncito! ¡Vamos a tratar otra vez! ¡Estamos riendo! ¡Estamos riendo! ¡Estamos riendo! ¡Mira tu madre! ¡Sale, pues! ¡Vamos a empezar! Espera que sale! ¡Sale! 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 ¡Mira yo! ¡Ahí esta tenedor! ¡Gracias! ¡Rama! ¡Bravo! ¡Hey! ¡Bravo! 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 Ahora, ahora, ¿ya viste como lo oyes? ¡Mamón! Ahora sigues tú, güey. ¡Vamos a pasar por ahí! ¡Vamos a pasar por ahí por el abanico! ¡Vamos! ¡Arre! Le toca a Ramoncito pasarle abanico. ¡No, hombre! ¿Que subimos a Ramón o qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Si, Ramón! ¿Cómo le habrás hecho para meter las manos a ella? ¿Tú? ¿Cómo le habrás hecho, mamón? ¿Y tú? ¿Tú? ¿Tú cómo? ¿Te preguntaríamos a meterla? Apenas el Mago, apenas... Sí. ¿Por Mario? ¡Méterlo a él! ¡Dile, dile! ¡Métete aquí con él! ¡Eh, vine! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡No lo va a matar él! ¡Y si le arranca el brazo la abanico! ¡No lo voy a matar! ¡Y ahí! ¡A todos! ¡A ver, ven! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No es así! ¡No! ¡No, no! Música Que le estaba diciendo a la muchacha? Que? No, se quedó en su lugar wey No, no, eso le estaba diciendo Se lo aprobó un forro La marca es esa Le estas platicando no? Si, si quiere Ramón 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 Te voy a presentar lo de los actos que voy a presentar En el teatro Este es el abogado del querido Este es el abogado del querido Esta casa que ves aquí Es la casa donde aparezco A cuatro muchachas En menos de dos segundos Este es muy mágico Porque este da vueltas Esta dando vueltas Y cuando yo hago un movimiento mágico aquí Ahorita no se puede hacer porque esta recargado Este aparece ¿Entiendes? Lo puedes hacer un único para acá Y aquí Cuando se meten las personas Empiezan a volar Y desaparecen Más miren que Esto que va a ser aquí Fue así El tren Y aquí mira Tienen que ir al show Para que vean Este show va a salir padre Porque son actos de mágica Que jamás he hecho en una piñata Y en el otro Y en todo el público lo hay ¿Ahorita lo has hecho en el otro? Si Para piñatas y eso Ahorita háganlo así como es Este es como la luz mágica Es como algo así Soplale Soplale Y es como que desaparece Ajá Se va Puede volver a sacarlo Igual Cada vez que le soples Igual desaparece Y no hay nada A veces se queda en las orejas A los hermanos caribuales Ya está Intenta a ver Tocale a ver si Si A ver si salen las luces Cabeces No Así Soplale Eso Y ahí te va Te va a sorprender Aunque no sabes Si Papá y la mamá Yo soy el papá Y la mamá Yo soy el papá Y la mamá Él es nuestro hijo Le digo Le digo que te vas a caer Es porque te vas a caer Siento que aquí igual a chica ¿Cómo se siente la mamá? ¿Qué le quiere decir al hijo? Que haga caso Y que se comporte bien ¿Y el papá? Me siento muy orgulloso De la cría que tengo la verdad Muy bien ¿Y este quién es? El entrenado 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 Ok Buenas noches ¿Cómo están? Bien Esta noche es de martes Y de mis sueños Pero yo siempre pensé En comunicarme con la mente Y sobre todo Tener detalles con el público Caballero ¿Usted con quién viene acompañado? Con mi esposa Pase por favor Un aplauso al señor Venga Venga Un micrófono para el señor Que viene aquí de este lado ¿Cómo se encuentra el señor? Muy bien Gracias a Dios Imagínense Ya tenemos al papá Usted viene a romper a su esposa Mi esposa y mi hijo Eso Muy bien Muy bien ¿Usted ama a su familia? Amo mucho a mi esposa Pero mucho más a mi hijo Bueno 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 A ver el hijo A su padre A su padre Padre ¿Usted ha recibido amor de su esposa? Y Tal vez en este momento En este teatro Que estamos viviendo Va a tener ahora un detalle Le voy a dar De caballero a caballero Un ramo de roces Lo aceptaría? Aceptaría? Si ¿Lo puedo aceptarlo? Ciento del mago Samer lo que sea Ráiganme el ramo de roces porfavor 3, 2, 3 3, 2, 3, 4 ¿Quién está pasando? ¿Quién es él? ¿Quién es ella? Tu mamá ¿Tu mamá? Sí Voy a dejar a mi hijo aquí Sí, por favor Sí, voy a dejar a mi hijo En la bendición Para que le den un favorito de flores Y le den un favorito de flores Y le den un favorito de flores ¿Qué es lo que yo? ¿Qué es lo que tú vas a escuchar? Ok, vamos a ir un poquito para acá A ver a ese niño Porque también le vamos a entregar Su ramo de rosas No te lo pongas nervioso Caballero, lo caballero Muchachas, den el ramo de rosas ¿Quién es Cristo? ¡Aplausos! A este ensayo de este bonito evento de 8 de septiembre, quiero que ellas lleven este bonito recuerdo de estar a tu lado, así que chicas por favor, acompáñenos para una foto del recuerdo, volteando para enfrente todos. Preparados para la próxima semana, conquistar Culiacán. Muy bien. ¿Te gustó Mario el ensayo? Sí. Bueno, es grata su visita, la verdad que les tengo la invitación de un cuestionador de este evento, cocina chiquita, tenemos unos sushis, quiero que les gusten, igual a chicas para que pasen ustedes también, a estar en costar, y que esperan un poquito en la boca de cada vez, le voy a dar un tempecito para que no nos pasen a comprar con ustedes. Vamos a, lo está dando, Ramón ya quedó. ¿No has comido? ¿Qué es? ¿Qué es, poquitos? Poquitos nomás, poquitos. Dicen que a lo mejor tiene un huequito por aquí. ¡Acá! ¡Acá! Ah, bueno. Mira, ven Ramón, para que vea lo que es. La cocina chiquita nos tiene muy brava. ¡Ciquita! ¡Ja, ja, ja! Mira, mira. Mira la botana de esta, mira. ¡Finga, tu Ramón! Mira, su chicha como tú quieras. Sí, sí. Mira esta ensaladita de camarón, mira la ensaladita de pollo. Rolito chino, figolitos puercos. Bonito el Ramón anda poniendo pura ensalada, que bueno que te dejaron la ensalada. Sí. Ah, ¿por ensalada? Ahí está, por la dieta el doctor, ¿no? Sí, el doctor lo puso de dieta. Pues cocina chiquita tiene de todo. ¿Qué nos dice aquí el chef? Creo que sí. Aquí, mira. Hay line también. Hay line. Mira. Frijolito puerto. Frijolito puerto. Claro que sí. El dedo se mueva aquí enfrente. ¿Por qué tiembla, Ramón? Estira el dedo este, estíralo. Así, por adelante. Esta palomita es la que más quiero yo. La cuidamos tanto como no te imaginas. Sí. Realmente ya no salen los shows, sino que como a mí me gusta criar aves, pues. Ella, esto que ves que tiembla, no es porque tiene nervios, sino a veces por la temperatura. Ella siente, pues. No. Pero ella está acostumbrada a que esto la acaricien, pues. No, no maltratos ni nada de eso. Si no, ella está acostumbrada. Hay algo curioso. Rápidamente voy a hacer esto. Yo luego, ella está educado, que hago como que se hipnotiza. Pero ella curiosamente no cierra los ojos. Fíjate bien. Ella se relaja. Relájate, Kika. Relájate. El pechito, el pechito. Ya sabes. Esa es la patita. Esa no la mueve. Y fíjate ahí en cómo ella es obediente y se queda acostado. Ya está. Kika, arriba. Kika. Kika. El Ramón también puede hacer eso. A ver. Es muy obediente. Es muy obediente. Hace más caso a la Kika que el Ramón. Fíjate bien. Voy a decir cómo funciona esta carne. La dame. ¿Estás listo? Sí. Tú me dijiste, que me dijiste que estaba sentado. Que querías. Ya no me quería a mí ni que era la chica. ¿No? Sí. 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 Y que el tubo, que no sé qué. Es un tubo mágico para ser chicas. Cuando tú haces esto en la cita. Un aplauso. Y si se abre a cadáver. ¿Lo sucede? Un, dos, tres. Abre a cadáver. ¡Ah, cabrón! ¡Bien! 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 ¿Te quieres llevar este equipo a tu casa? ¿Sí? 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 ¿Entendido? ¿Y cómo la vas a hacer para que aparezcan chicas? ¿Sí? ¿Sí? ¿Pero cómo la vas a hacer? ¡A ti la vas! 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 ¡Ja, ja! Si alguien se mete aquí. Fíjate Ramón, que yo apenas. Yo mido un 84. Este ve aquí adentro. Ve Ramón, ve Ramón. Sércate Ramón. ¡A ti la vas! ¡A ti la vas! ¡A ti la vas! ¡Ja, ja, ja! 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 En el teatro, ahora que vayas, voy a desaparecer en un segundo y voy a aparecer en otros lados desde aquí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! En el que no casco. ¡Todos! ¡Que las desaparezca todas! ¡Ja, ja, ja! 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 ¿Qué está pasando aquí? A ver, ¿cómo está el rollo? A ver, ¿cómo está el rollo? A ver, ¿cómo es Ramosito? A ver, ¿cómo es Ramosito? ¿Y tú ya estás casado? No. ¿No? Es soltero. ¿Estás soltero? Sí. ¿Entonces? Divorciado. Divorciado. ¿Estás divorciado? Sí. ¿Y qué pasó con la chaparra? No, ya no. ¿Ya no? Ya fue. ¿Y la Marcela? Ya no. La chaparra que está viendo aquí en el video la chaparra, Ramos. Ah, chaparrita. ¿Ahora Ramoso el corazón a la chaparra? ¿Y mi modo? ¿Mi modo? Sí. Te perdió. Pero... ¿Ella es hija del mago Samen? Sí. Sí. No le pido permiso. ¿Esta? ¿Esa es su hija? ¿Dónde anda? Sí. Sí, Ramón. Sí. Es tu suegro, el mago. Ah, ¿es tu suegro? Sí. ¿Le gusta para... 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 ¿Ahora Miranda? Sí, sí. Sí, sí. No se paga. Buena. Está bien. Bueno, tratame como una dama. No, como una princesa. ¡Ah! 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 Quiero mis flores. ¿Esa es la condición? Buen trato. Buen trato. Y cuidado. Ya sabes. Me encargo. Y mis flores. ¿Entonces ya con ella? ¿Las demás ya no? No. Ya no. Ah, bueno. Ninguna. ¿Eh? Ni la gana. Ni la gana por poco. Dice Mario que las demás pues él está aquí disponible también. Ok, todas las demás van a darle con Mario entonces. A ver. Mario, ¿qué es lo que nos va a hacer? La de Mariah. ¿Esta mano? ¿Ven con Mario? Sí, Mario. ¿La de Mariah? 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 después eso no ya no ya no y si el mago la desaparece que merezca que la reaparezca que la reaparezca desaparece ay donde va a aparecer aquí ay yo pensé que ibas a decir que en tu casa ay el pan es el pan es desaparece 1,2,3 abre la desapareció se va a volver a transformar 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 abre cadabra los abre 1,2,3 abre cadabra abre cadabra abre no es es mario no es miranda hola miranda hola miranda hola miranda hola miranda cierro los ojos cierro los ojos creo que algo está mal en la computadora mental cierro los ojos ok y ahora si a la cuenta de 3 y abre cadabra 1,2,3 ya abre cadabra ya abre los ojos ahí creo que funciona el acto de maquia ya nos vamos despidete ya nos vamos el malecón al after va a ser el after después del show ya está organizando el after despidete a la muchacha ya nos vamos a todas ya y a tu novia ahí está es un político como si tu para diputado ramón como estuvo el show de magia tu perro oye pues despidete aquí de la gente dile que se suscriban que te sigan en Instagram también Instagram TikTok Facebook Facebook YouTube YouTube y el Mario también que lo vayan a seguir a mí mi YouTube por favor échale la ya conocer a la gente cómo estás y eso mi espima lo dice mi mamá lo maría échale la ahí está con un veinticito mi copa mi amor ahí está nos vemos la próxima aquí estamos en YouTube bye 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 todos a la verga no señorito y tú qué haces no Gracias por ver el video.